Comentanos un poquitito sobre este eje central, digamos, que tiene que ver con el lema y particularmente con los disertantes que traen este mensaje específico para este congreso. Bueno, el congreso de este año se llama BioSapiens porque queremos hacer un poco foco en el cambio total de paradigma que estamos planteando desde la primera plenaria que va a abrir, que va a ser con Buffett a la cabeza, donde durante un montón de años nos dedicamos a producir, aprendimos cómo producir mejores técnicas de cultivo, incorporamos tecnología, invertimos más desde semillas hasta maquinarias y prácticas, eso implicó que la producción se levantara a lo largo de los años y lo sabemos hacer bien, incrementar los rendimientos. Lo que no hemos sabido hacer es conservar el recurso. Los productores empezaron a encontrar que los rendimientos ya no aumentan, que seguís comprando la semilla más cara, el mejor híbrido, aplicando más fertilizante, una máquina más nueva, con más tecnología, y los rendimientos están en una especie de techo y no van más arriba que eso. Bueno, eso es porque si mirás un poco más abajo de donde va la planta, está el suelo y cuando empezás a ver datos de pérdidas de materia orgánica y de los principales nutrientes, te das cuenta que la reposición llevó a un detrimento y a un empobrecimiento de todo el recurso suelo. Esto de alguna manera tiene que ver con el desafío de no descuidar lo económico, que está la distracción en este momento del tema rentabilidad, que sale todo finito, salimos tabla, porque el futuro también está ahí, las futuras generaciones lo van a seguir utilizando al suelo y pasa por ahí este desafío, digamos. El Congreso de este año apunta a que cuidando el suelo, le das más vida al suelo y podés a su vez incrementar los rendimientos de tu cultivo. Y tenemos datos también de chacras y regiones donde eso es una práctica rentable, las buenas prácticas son rentables. Quizá hoy por la situación política, muchos productores no se animan a meterse en esto todavía, lo que sí es información, sigue generando información, sigue elaborando propuestas, sigue trabajando en conjunto y cuando el panorama cambie un poco y tengamos la oportunidad de acción, estamos listos para hacer un cambio del día a la noche. Bueno, y este cambio justamente va a venir por los establecimientos de política que se apliquen de aquí en más, digamos, y el Congreso tiene un espacio específico para escuchar esta propuesta de los políticos, ¿con qué modalidad lo van a hacer? ¿Cómo han pensado en esta oportunidad? En la agenda federal, en general la tratamos la parte de los viernes, como sabés, este viernes 7 de agosto es vida política, con lo cual movimos el bloque de los presidenciables al miércoles a la tarde y el viernes va a haber una dinámica con videos y facilitación por un interpretador que es una figurita del ambiente del periodismo político. Sí, bueno, esto de alguna manera significa escuchar los conceptos básicos de cada uno y tratar de discernir en todo caso qué está mirando cada uno en este caso. Exacto, y en paralelo va a estar cerrando el panel del GPS con tres capos de Uruguay, de Paraguay y de Brasil con propuestas de cómo implementar políticas para asegurar la seguridad alimentaria y la dinámica incentivando a los jóvenes a trabajar en la materia. Con lo cual, este Congreso, si me preguntás si tiene algo distinto, yo te digo que lo distinto o lo particular de este año que trabajamos muy fuerte en propuestas. Es un diagnóstico muy poquito, es un Congreso muy propositivo. Santiago, y esto para terminar, esto de alguna manera, no sé si sirve la comparación, pero todos estos visitantes que vamos a tener vienen de países vecinos, no muy lejanos, digamos. Y estas conductas, ¿cómo las tratan ellos? ¿Cómo las van mirando? ¿Cuál es el norte de ellos con respecto al tema suelos? ¿Cómo estamos con respecto a esta situación? Y en realidad nos vienen sacando un poquito de ventaja, en particular si nuestros vecinos, los uruguayos, lo entendieron, lo implementaron, los productores cumplen con la reclamentación, hay la parte de rotaciones, hay una ley de suelo, es algo que necesitamos y otra de las cosas que necesitamos es una ley de reconocimiento de la propiedad intelectual. El reconocimiento de la propiedad intelectual es una buena práctica agrícola, lo necesitamos urgente, es una vergüenza salir al mundo a explicar que Argentina es líder y es referente en producción sustentable de alimentos y nos reconocemos una de las primeras buenas prácticas que nos va a permitir expandir los límites en los rendimientos de la corporación de tecnología. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y nos reencontramos en el Congreso. No, gracias a vos.